Rosa que linda es Rosa que linda es Rosa que linda es Ay que bonito bailas Ay que bonito bailas Ay que bonito bailas Bebo 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 Porta de necho mi mujer me dio un botón Estoy contento Muy calento Y con mi ropa la tiro por el botón Yo quiero hacer tu asita Que me ponga bellaquita Voy a escabearme tu agua bendita Hagamos que se repita Quiero que comas mi galletita La que puede puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos yo soy la machorra El pelo dos colores como todas las zorras Me quedo en tu camita si tengo pachorra No quiero hacer tu asura Yo voy a esc Census Cro Q No quiero dejar con tu shoulder ¡Suscríbete al canal!